Es un problema para el árbitro cuando nosotros nos equivocamos, indudablemente, lamentablemente, y tenemos que salir a rectificar el informe. Ahí el árbitro no fue el que sancionó la supuesta mano. El que sanciona la mano allí es el asistente número uno, Ricardo Casas, que ve mano. Y en ese caso los chicos estaban jugando con el Intercom y le avisa por el intercomunicador al árbitro, que era Delfino, que Galmarini le había bajado con la mano. Por lo tanto, era amarilla, ya estaba amonestado y se tuvo que ir. Luego lleva habitualmente que Tigre apela y muestra el video en AFA y AFA determina lo que es de público conocimiento. Nosotros ahí, como arbitralmente, las decisiones del Tribunal de Pena no tenemos nada que ver en eso. Lo único que podemos es rectificar lo que lamentablemente no pudimos ver en el campo de juego. Llegás al hotel y ya ves las imágenes. Y después podemos discutir si es o no penal. Si es o no penal es discutible. Lo que se tiene que rectificar ahí, lo que se rectificó Tito Pompei, es sobre la amarilla. Imaginarás que nosotros como árbitro, te diría que el voto es en contra de la tecnología. Mirá lo que te estoy diciendo. Te diría que la mayoría de los árbitros votamos en contra de la tecnología. Sí, a favor de la tecnología, si el balón entra o no entra. Pero después de decidir jugadas como las que se vio el fin de semana, que los árbitros tienen que ir a mirar, te diría que desvirtuaría muchísimo la función del ser humano como árbitro. ¿Estar a 300 kilómetros te complica mucho para dirigir un Mundial, por ejemplo? ¿Sentís que te ningunean más en Buenos Aires? La vamos a luchar. ¿Que sos el más soberbio? Esa mochila es difícil sacarla. Aunque es difícil sacarla por más que el día que amonesta a un jugador con una sonrisa, van a decir que es un hipócrita porque amonesta con una sonrisa y no le cree nadie. Me parece que es una mochila complicada para mí, pero no creo que sea por la distancia. Fue mi estilo siempre desde el Nacional B, no fue ahora que ahora le pongo distancia al jugador. Me parece que como todos los aspectos, me parece que el jugador tiene que tener, el árbitro tiene que tener cierta distancia con el jugador.